Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de PANCO, en especial a la doctora María Teresa, al doctor Fabián Juliao, que muy gentilmente me ha invitado para esta charla. Las diapositivas están en inglés, yo voy a intentar hablar en castigués. Castigués, ¿sabes? Es una mezcla de castellano con portugués que castiga los oídos de ustedes. Pero me voy a hacer entender, yo creo. Muy bien, nosotros vamos a hablar sobre las metas para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. Como todos saben, las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades crónicas. Y la enfermedad crónica es una enfermedad progresiva caracterizada por un daño muy importante en el intestino que puede llevar a una incapacidad funcional. El objetivo del manejo tiene evoluido muchísimo en los últimos años, saliendo de solamente el control de los síntomas para también la prevención del daño intestinal con subsecuente discapacidad, incapacidad funcional. Esta es una diapositiva muy famosa acerca de los icebergs, donde se ve que arriba tiene la actividad clínica, pero abajo del nivel del agua tiene la actividad bioquímica, la actividad endoscópica y la actividad histológica. Nosotros estamos mirando en general solamente los aspectos de los síntomas, pero tenemos que saber que hay otros aspectos que debemos verificar. Entonces, mira, nosotros tenemos algunas metas de tratamiento, de intentar la remisión, pero tenemos solamente la remisión clínica que está arriba del nivel del mar, que es lo que objetivamente observamos. Pero también tenemos que mirar la cualidad de vida, también la remisión endoscópica, la remisión radiológica y la remisión histológica. Entonces, con esto tenemos no solamente que ver los marcadores séricos de remisión, pero también los marcadores fecales, los marcadores de citocinas y otros que puedan aparecer. Hay algunos aspectos que son muy importantes desde el punto de vista del paciente. El paciente tiene sus dudas. ¿Yo voy a quedar enfermo por toda mi vida? ¿Voy a poder tener hijos? ¿Voy a tener un trabajo fijo? ¿Voy a necesitar una cirugía y quizás un estoma? ¿Cuántas veces voy a tener que ir al hospital? ¿Va a afectar mi vida? ¿Cuáles son los efectos colaterales de las medicaciones? La verdad, lo que hay es una incertidumbre del paciente acerca de su vida. Algunas recomendaciones son importantes para la interacción con el paciente. Una empatía. Tiene que mirar a este paciente y pensar que podría ser alguien de su familia, como una hija o alguien importante para su vida. Una otra cosa, hay que construir una cierta confianza entre el paciente y el médico. Como siempre, la relación médico-paciente es muy, muy importante en una enfermedad como esta, como Crohn o como colitis, es mucho más. Hay también una relación de largo plazo. Entonces, tenemos que saber que el paciente quiere un médico en quien pueda confiar, en quien pueda saber que en el futuro, si algo acontece, puede tener la disposición del médico para su tratamiento. El médico debe estar abierto a todas las gestiones. Entonces, hay puntos importantes para el paciente que muchas veces no serían importantes para el médico, pero el médico tiene que dar su importancia de vida, ya que el paciente está con una enfermedad crónica crónica y sufre mucho por esto. Y lo que es más importante, siempre informar. Entonces, la información al paciente es siempre bienvenida. Tiene que informar, informar e informar. Sobre el punto de vista del médico, el médico tiene ciertas metas, que son intentar que la cirugía será el último recurso. Perdón a los sirianos. Pero la cirugía solamente en último caso. Inducir la remisión con lo mínimo de efectos colaterales. Cambio de la historia natural para evitar las complicaciones. Evitar la toxicidad de esteroides y la inducción de la cicatrización de la mucosa. Sobre el punto de vista del paciente, no tener síntomas, no tener efectos colaterales de las medicaciones. Discutir sus ansiedades y temores y miedos con el médico. Y poder hablar lo que quiera con el médico que lo trata. La más esqueza, no se olvidar que hay la fadiga, problemas cosméticos, problemas sexuales y el apoyo del médico y las dúbidas que puedan aparecer acerca del tratamiento de otras cosas y las complicaciones metabólicas. También el aspecto de largo plazo. Los riscos son de empeora de la molestia por la progresión. Dependencia de esteroides, riesgo de los inmunomoduladores, riesgo de los medicamentos biológicos, los riesgos de cirugía, infecciones, cáncer, muerte, todo eso. Hay un balance muy delicado entre los riesgos y los beneficios que el tratamiento puede tracer. Y tratar de menos. ¿Cuáles son los riesgos? Desarrollo de complicaciones en 75-80% de los pacientes que no son tratados adecuadamente. La necesidad de cirugía y quizás en la recurrencia en nuevas cirugías. Y factores nutricionales como decrecimiento, de desarrollo, osteoporosis y la deficiencia de hierro y anemia. Y cuando tratamos en demasiado, tratar de más, entonces la toxicidad, droga inducida, pacientes infelices y también el costo del tratamiento. El control subóptimo de la enfermedad es asociada con recurrencias, con desarrollo de estrenamiento de stricturing, de estenosis, de enfermedad fistulizante, el desarrollo de incapacidad funcional, el desarrollo de una enfermedad más grave, el desarrollo de complicaciones de cirugía, del cáncer colorectal, la posibilidad con infertilidad, la falta de trabajo, desempleo y la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las metas, los salvos que tenemos que mirar? En obtener la remisión, mantener la remisión, evitar tratamientos que tengan efectos colaterales importantes. En suma, permitir al paciente que tenga una vida normal. Es muy importante poner al paciente que hay que asumir algunos riesgos para tener mejores beneficios. Entonces, a medida que el tratamiento se va se tornando cada vez más moderno, más importante, probablemente hay riesgos que son envolvidos en estos tratamientos. Esos son los tratamientos que nosotros tenemos para la enfermedad inflamatoria intestinales, al menos en nuestra región. ¿Qué tenemos que buscar? La mejoría de los síntomas, la mejoría para el futuro, evitando hospitalizaciones, cirugías, permitiendo una ocupación, empleo, indo para verificar la cicatrización de la mucosa y la remisión histológica, también evitando procesos inflamatorios con seguridad y tolerancia. Entonces, nosotros cambiamos de la simple remisión clínica para también la remisión con cicatrización de mucosa y los dos por mucho tiempo. O sea, la remisión profunda. Nosotros tenemos algunas ideas. Una de las ideas que se verificó después de muchos trabajos que han sido hechos es que cuán más precoz se trata la enfermedad, mejor la chance de tener mejores resultados con el tratamiento. Entonces, es muy importante tener en mente la posibilidad de tratamiento precoz y tener en mente la enfermedad de Crohn precoz. Entonces, si tratamos en una fase donde, en un momento donde no hay complicaciones graves, tenemos una oportunidad de dar a este paciente una calidad de vida superior. Entonces, hay, como decimos, una ventana de oportunidad para tratamiento de la enfermedad inflamatoria, que es cuando no hay una incapacidad a funcionar, no hay un daño muy grave del intestino. Esto no es solamente sobre el punto de vista de verificación, pero también hay otras citocinas de linfócitos que están involucrados con este tipo de fase de la enfermedad. La enfermedad de Crohn precoz, la enfermedad tardía, tiene diferentes tipos de generaciones de procesos inflamatorios. En esto participamos hace unos años en el desarrollo de la definición de París de enfermedad de Crohn precoz para modificación de la evolución de la enfermedad en los ensayos clínicos. Claro que si nosotros pensamos el tratamiento en una forma precoz, probablemente podremos atingir la respuesta clínica, la remisión clínica, la remisión biológica, también la cicatrización de mucosa. O sea, visando llegar hasta la remisión profunda sustentada. Una otra cosa importante, nosotros tenemos hoy en mente la cicatrización endoscópica, pero una meta para el futuro va a ser la remisión ictológica. Esto es muy importante, porque la remisión ictológica para la colitis ulcerosa es algo que ya tenemos en mente, porque muchas veces tú tienes la cicatrización de la mucosa, pero cuando tienes material de la biopsia puede ver que hay inflamación. Y los pacientes que tienen inflamación tienen mucho más riesgo de recurrencia de la enfermedad. Entonces, los casos que tienen cicatrización de mucosa con remisión ictológica tienen un futuro muchísimo mejor, tienen mucho menor riesgo de recurrencia de la enfermedad. Entonces, es importante que tenemos en mente que la cicatrización, la remisión ictológica va a ser una meta de tratamiento también muy importante. Entonces, la cicatrización de la mucosa parece tener una correlación con un menor riesgo de hospitalizaciones, como puede ver. También la cicatrización de la mucosa lleva a un menor riesgo de cirugías. Es interesante, es un trabajo que fue hecho por el grupo de Paul Rutgers, el BART, que mostró que los pacientes que llegaban con cicatrización de mucosa en año 2, cerca del 70% llegaban hasta el año 4, también manteniendo esta cicatrización de mucosa. Entonces, es como la cicatrización o la remisión profunda, sustentada. Y aquí también un trabajo muy famoso de Miguel Reguero, que mostró la evolución de los pacientes en posoperatorio, los que utilizaban biológico tenían una recurrencia muchísimo menor, más pequeña, do que aquellos que no los utilizaban. Entonces, la remisión endoscópica en la población posoperatoria en uso de biológico con la cicatrización de mucosa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la cicatrización de mucosa? Reducción de hospitalizaciones, reducciones en número de cirugías, la remisión clínica sustentada sin la necesidad de uso de esteroides, la prevención de recurrencia endoscópica en la población posoperatoria. O sea, la cicatrización de mucosa puede ser la chave para mejoría de los pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, en el momento nosotros tenemos el propósito de la cicatrización de mucosa, que es bueno para el momento, pero podemos ser más ambiciosos para el futuro, como tenemos acá, que durante los años tenemos que mejorar siempre. Y hoy tenemos la remisión histológica también, como para el futuro una meta, y también de patient-reported outcome, que es el desfecho reportado por el paciente. O sea, el FDA ahora y otras organizaciones necesitan de datos que vienen puramente del paciente acerca de la evolución y la mejoría de su calidad de vida. Un de los trabajos más importantes fue el trabajo de STRIGHT, hecho por el grupo de IOABD, que mostró que en términos de patient-reported outcome, nosotros tenemos la resolución recta del sangramento y diarrea del dolor y la remisión endoscópica, ausencia de ulceración en la enfermedad de Crohn, y también un subscore endoscópico de mayo de 0 a 1 para la colitis ulcerosa. ¿Qué necesitamos para el futuro? Mejores, más confiables, marcadores, de preferencia que no sean costosos, para un diagnóstico precoce para monitoreo de la enfermedad. medicaciones fáciles, orales, seguras y de buen acceso para el tratamiento. Trabajos comparativos cabeza con cabeza, head to head, para verificación de la efectividad de las drogas de terapias existentes. Es remisión profunda sustentada sin el uso de corticoides con cicatrización histológica, o sea, vacinas, vacunas, or intervención por microbioma o por genoma. La prevención es algo que tenemos que soñar, no es algo imposible. Y quizás la cura, antes que el paciente tenga cualquier tipo de incapacidad. Es muy importante tener en mente que tenemos objetivos del médico y tenemos objetivos desde el punto de vista del paciente. Acá tiene algunos, y acá está muy bien, yo creo que resume muy bien. Para el paciente, estar sin síntomas, tiene buena calidad de vida, puede ir para la escuela, para el trabajo, tener una vida social y sexual plena, no tener cirugía, ni cicatrices, ni estoma. La meta para los pacientes, remisión profunda, evitar hospitalización y cirugía, prevenir complicaciones, minimizar los daño intestinales y no tener efectos colaterales de la enfermedad. Es siempre muy, muy importante llevar en cuenta todo lo que el paciente te dice. El paciente habla, tiene que escucharlo muy bien, porque sus quejas pueden ser muy importantes y ni siempre valorizamos las quejas de los pacientes. Entonces, hay que prestar atención a los pacientes, porque si no puede ver con una t-shirt, con una camiseta como esta. Yo no parezco enfermo, tú no pareces estúpido, pero las apariencias engañan. Muchas gracias a todos.